Estoy llamando locamente a la enamorada de un amigo mío Sé que estoy errado, pero yo no sé cómo esto sucedió Y ya sin querer, mi amor le declaré Y desde entonces no vivo feliz Voy a encontrar un ser, que algún día me pueda querer Pues no puedo yo seguir amando a la enamorada de un amigo mío No puedo yo seguir amando a la enamorada de un amigo mío Ah, con que enamoradita de un amigo mío Estoy llamando locamente, como nunca antes he amado así Y lo que más me duele, que cuando se entere me culpara a mí Yo sé que va a sufrir, más tengo que callar Porque así no nos podemos amar Voy a encontrar un ser, que algún día me pueda querer Pues no puedo yo seguir amando a la enamorada de un amigo mío No puedo yo seguir amando a la enamorada de un amigo mío Enamorada, enamorada, enamorada de un amigo mío Enamorada, enamorada, enamorada de un amigo mío Enamorada, enamorada, enamorada de un amigo mío 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 Gracias por ver el video.